A ver, ahí está. ¿Qué onda? Wow, ¿quién diría que tanto tiempo y aún sigo sin barba? Pero te entiendo. Bueno, nunca fuimos de mucho pelo, la verdad. Es increíble que cómo cambia una persona en tan poco tiempo. En fin, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu vida? Bueno, nuestra vida. ¿Cómo nos está yendo? ¿Todavía existe el mundo como lo conocemos? ¿Todavía no ha habido una tercera guerra mundial? ¿Acaso Trump no se dominó el mundo? ¿O Watt ya llegó a un mundial? Bueno, la verdad es que espero que nos esté yendo bien. Espero que hayas logrado conseguir ese título de colegio que tanto querías. Bueno, que tanto queríamos y que tanto nos costó, en verdad. Tanto nos costó conseguir. Ojalá que el alemán en verdad te haya servido de algo y que no solo para decir bien los nombres de los jugadores alemanes. Bastian Schweinzeiger. Manuel Neuer. Thomas Müller. A lo mejor sí te sirvió y todos estos años de alegar, de tutorías, de exámenes, sí valieron la pena y conseguiste algo por el alemán. Por cierto, si ya terminamos el colegio, ¿qué tal nos fue en la U? ¿Qué acaso te tengo que decir licenciado Villagrán o te tengo que decir ingeniero o tal vez doctor Villagrán? Bueno, al fin y al cabo no me importaría decirte licenciado, doctor, abogado, ingeniero, maestro, lo que sea. Solo me importa que seas feliz. Bueno, que seamos felices. Bueno, y hablando de la felicidad, ¿cómo van nuestras metas? ¿Al fin lograste todas esas metas que nos pusimos? ¿De casualidad llegamos al millón de suscriptores? ¿Lograste algún día entrevistar a Arjona como tanto quería? ¿Y si lo lograste? ¡Qué cabrón, cabrón! Yo sabía. Yo sabía. ¿Qué tal estuvo Tokio? Espero que haya sido, ¿verdad? Quiero preguntarte algo. ¿Sigo siendo tan terco como soy ahora? ¿Qué acaso ahora ya no babeo las noches? A lo mejor ahora ya no me duermo tan temprano, no me quedo dormido a las nueve. ¿Y a qué estamos hablando de mí? ¿Qué tal va mi vida amorosa? ¿Sigo amando a la persona que amo ahora? A lo mejor me casé con ella, ¿quién sabe? O a lo mejor no. Pero si me casé con ella, dile, te lo dije, se lo dije, yo se lo dije, ¿o no? Díselo, por favor. O quién sabe, a lo mejor hasta ya tengo retoñitos. Y si sí tengo, si tengo Pablo Juniors, Pablitos Juniors, diles que los quiero un montón y que espero que sean tan hermosos como me los imagino desde ahorita. Yo lo sé. Y que se porten bien, ¿eh? Que se porten bien. Espero que hayan salido más a su mamá que a mí. Es raro esto de estar hablándonos como nosotros, como que si fuéramos... Personas diferentes, pero en realidad somos la misma, ¿me entiendes? Bueno, y lo más importante. ¿Qué tal van tus sueños? ¿Siguen siendo los mismos que son ahora? ¿Acaso ya cumpliste algunos? ¿Acaso logramos tener un apartamento en un rascacielos, con un bulldog y comiendo tacos todos los días? ¿Acaso algún día ayudaste a todas esas personas que dijiste que ibas a ayudar de tu país? ¿Te tiraste de casualidad de una piscina llena de dinero? No, eso es broma. Yo sé que ese no es nuestro sueño. Bueno, la verdad es que te hago todas esas preguntas porque no sé si tomamos las decisiones correctas. No sé si algún día cometimos un error. No sé si tal vez la cagamos. Pero si algo sé, porque te conozco, porque nos conozco, sé que nunca, pero nunca, nos dejamos caer tan fácil. Sé que somos una persona que luchamos por lo que queremos. Y que por eso somos un poquito tercos, un poquito. Sé que nuestros ideales son muy, muy importantes. Y que a veces nos cuesta, pues, tomar ideas de otras personas. Espero que en verdad no hayas dejado de ser la persona que eres. Que nunca hayas dejado de ser humilde. Que sigas siendo esa persona carismática, positiva, creativa, que soy y que somos. Que nunca, en verdad, que nunca hayas olvidado de las personas que te apoyaron. Las personas que siempre estuvieron ahí para ti. Y mucho menos de dónde vienes. Te conozco. Y te conozco mejor que nadie. Y sé que somos una persona que lucha. Somos una persona que luchamos por lo que queremos. Pero si al fin y al cabo no logramos, cometimos errores. Y no logramos ser la persona que queríamos. Y nos convertimos en la persona que juré nunca ser. Te tengo que decir algo. Nunca es tarde para un cambio. Deja de estar sentado en esa tucía de oficinista. O deja de estar sentado en tu vida de, quién sabe, hasta de criminal. No me miro de criminal, pero a lo mejor lo soy. Tal vez este celular o iPad donde estés viendo este video es robado. Así, si es robado, por favor, devuélvelo. En fin, creo que me estoy desviando. Pablo, deja de estar en la mediocridad. Sal de tu zona de confort y mira la vida. Disfruta como la estoy viviendo ahora. Disfrútala como la disfrutaste hace años. Hace mis años. Y descubre eso bonito que tenías en la vida. Descubre que tenías un sentido. Y que todavía se puede. Todavía se pueden esos cambios, esos sueños que tienes. Todavía los puedes alcanzar. Tú mejor que nadie sabes que la edad nunca es un obstáculo para lograr los sueños. Así que no me defraudes. No nos defraudes a todos los pablitos que estuvieron atrás desde chiquito. No me defraudes a mí ni a los del futuro. Sé esa persona que quieres ser. Sé libre. Sé creativa. Exprésate la mejor forma que sabes. Exprésate detrás de una cámara. Exprésate delante de la gente. Hazlo como tú lo sabes hacer. Hacía este video la verdad para que te recordaras de dónde vienes. Y que te recordaras que siempre tienes a alguien atrás que te va a ayudar. No te voy a decir soy tu conciencia porque soy tú del pasado y no voy a estar ahí siempre para ti. Es más, solo estoy en este video. Pero estoy orgulloso de ti. Sé que vas a ser una gran persona. Vas a ser un gran ciudadano. Vas a ser un gran profesional. Y espero que estés orgulloso tú también de lo que somos. ¿Sí? Así que no importa cuántos errores cometamos porque sé que vamos a cometer errores. O sea, no soy estúpido tampoco. Yo sé quién soy. Y sé que vamos a cometer muchos errores. Pero vamos a salir juntos adelante. ¿Sí? Al fin de a cabo tú y yo sabemos que lo más importante es nuestra felicidad. Y que seamos felices. Es lo único que quiero. No importa si vas a ser ingeniero. No importa si vas a seguir haciendo videos de YouTube. No importa si vas a ser empresario exitoso. Espero que seamos felices en lo que hagamos. Que seamos felices con cada decisión que tomamos. Aunque no sea la correcta. Porque al fin y al cabo nuestra felicidad es lo que más nos importa. ¿O no? ¿O no? Así que por favor piensa en verdad en lo que estoy diciendo. Sigue luchando por lo que quieres. Sigue teniendo esas buenas relaciones que has tenido. Pues que yo he tenido hoy. Y que tú también las has tenido en el pasado. No sé. ¿Me entiendes? Sí. En fin. Continúa con tus amigos. Con las buenas relaciones que has tenido. Con las buenas decisiones que has tomado en tu vida. Quédate con ellas. Las malas pues aprende de ellas. Espero que estos años que hemos tenido. De enseñanza nos hayan convertido en personas más sabias. Más cultas. Diferentes. Y espero que sigamos disfrutando la vida. Que sigas disfrutando la vida. A menos que Trump lo haya tirado a toda la mierda. Y ya no puedas disfrutar de la vida. En fin. No sé qué me depara el futuro. Tú de plano ya lo sabes. Yo no lo sé. Espero que vengan muchas, muchas cosas buenas. Y que las personas que me sigan apoyando. Pues estén ahí para mí. Solo te quiero pedir algo. Por favor. No dejes de sacarle una sorpresa a todas esas gentes que tanto te esperan. No dejes. No defraudes a todas esas personas que en verdad te apoyan y te admiran. Sigue siendo Pablo. Sigue dando un buen mensaje. Que no te importe lo que los demás digan como no me importa ahora. Sigue siendo esa persona loca, creativa y carismática que sos. Y buena vida. Bueno, te dejo porque tengo que encargarme de cosas del Pablo del presente. Así que nos vemos en un próximo video. Espero que sigas feliz en tu vida. Y ve a jugar con tus hijos si tienes. Si no, pues ve a jugar con tu perro. Y si no tienes, pues ojalá que tengas un hamster como quiero. Que se llame Osvaldo. Así que bye. Te miro. Paz, hermano. Bueno, gente de YouTube. La verdad es que quise subir este video. Pues solo para recordarme a mí en algún futuro. De dónde vengo. Para recordarme de la persona que soy. Y que nunca me olvide de ustedes. Que nunca me olvide de las personas que quiero, en verdad. Y que siga siendo feliz, ¿verdad? Que creo que al fin y al cabo ese es el mensaje que quiero dar con esta. Este, pues, este mensaje que me di a mí mismo. Es que es raro, es raro. Al fin y al cabo ese es el mensaje que quiero dar a todos ustedes que están viendo este video. Que sean felices muchas. Recuérdense. Es bueno hacer esto. Les aconsejaría grabar un video para ustedes del futuro. Para que se den cuenta lo que han cambiado. Y lo que han ganado. Y lo que han perdido. Y que en verdad recapaciten y se den cuenta que el objetivo al final de nuestra vida es ser felices, ¿verdad? Y que, que tomemos las buenas decisiones. Que las malas, de las malas aprendamos, ¿verdad? Como me dije a mí mismo. Así que, espero que les haya servido este video. Ya saben que si les sirvió, pues, le pueden dar like, ¿verdad? Compártanlo con toda la gente que ustedes creen, que lo necesitan. Si hacen uno muy parecido, etiquétenme. Porque me gustaría ver, pues, lo que ustedes tienen que decir. También les quiero decir que ahora tengo Twitter. Para las personas que no me conocen y las personas que no me siguen todavía en Twitter. Síganme en Twitter. Estoy demasiado activo. Me encantó. Yo no sé por qué no tenía esa red social. Pues ahora me está gustando un montón. Y las preguntas que vaya a ser para diferentes videos van a ser más en Twitter. Porque creo que es más fácil de tenerlos. Así que síganme en Twitter. Como PabloMas79. Como en todas mis redes sociales. Síganme en las otras también. Si no me conocen, suscríbanse al canal. Nos vemos en un par de videítos. Así que les mando un besote. Espero que se la están pensando cool. Que les haya gustado el video. Y si no, pues, también tienen derecho a que no les guste. Porque al fin y al cabo es mi video para mí. Así que nos vemos.